Suben tres masculinos haciéndose pasar como pasajero, uno de los cuales encañan al chofer y los otros dos hacen un intento de asalto al pasaje. Entre el pasaje viene una mujer policía, la cual se identifica como tal y da la voz de alto, hace tirar a los pasajeros al piso y en ese momento se produce un intercambio de disparos entre los delincuentes y la mujer policía que venía en el coche. El grave episodio de inseguridad ocurrió anoche a las 21, en la calle Río Negro casi a gote, arriba de un colectivo de la línea 60 de la empresa Coniferal que llevaba 30 pasajeros. La cabo Valeria Reynoso, de 30 años, evitó el robo. La cual se da a conocer, le da la voz de alto y se da a conocer como policía. Estos sujetos de inmediato comienzan a abrir fuego. Uno de los sujetos hace 3 disparos que no le sale el proyectil y un segundo sujeto hace un disparo que impacta en el vidrio trasero y el colectivo en la luneta. Le ordena todo el pasaje que se tira al piso para protegerlo y que no fuera un blanco fácil o no quedara en el medio de la línea de fuego. Y ella no repele la agresión porque no tuvo un blanco claro y priorizó a pesar del riesgo de su vida a los ciudadanos que estaban transitando en el colectivo. Ahora, ¿el disparo que hacen los delincuentes en dirección a donde estaba la cabo de policía? Sí, en dirección. Exactamente. Era la que querían impactarle a ella. El intento de robo puso en alerta a los choferes que desde la cero y hasta las 7 y media de la mañana paralizaron todos los servicios para pedirle a la policía más seguridad. Lo que sí nos han garantizado la seguridad en los puestos fijos que tienen y transitar con los móviles por los lugares más complicados.